Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Seguirá afectando aire cálido y húmedo para los próximos días en toda la región centro y norte de nuestra provincia de Córdoba, con valores entre 25, 30 y 45 milímetros. Hacia el día 23 y 28 de febrero próximo, 3 y 4 perturbaciones se van a sentir en el ámbito de la región centro-oeste, sur y sudoeste de la provincia de Córdoba. Esto es debido a que el aire cálido y húmedo va a seguir acentuando mucho más importante en todo este sector de nuestra provincia de Córdoba. Milimetrajes que también van a acumular hacia fin de febrero en un promedio entre 70, 90 y hasta 100 milímetros. El oeste de la provincia de Córdoba, norte y noreste de la provincia, que también venía con algunas flaquezas de lluvias, van a ir mejorando gradualmente en estos próximos 5, 10 y 15 días. O sea que la segunda quincena de este mes de febrero va a estar favorecido por perturbación a niveles medio y asociado a perturbaciones de frentes fríos semiestacionarios sobre la región centro de nuestra provincia de Córdoba. Las mínimas van a estar rondando entre los 12, 14 y 16 grados, en esto que es la máxima entre los 26, 28, 30 y 32 grados. Hacia fin del mes también y comienzo del mes de marzo comenzará ya a despedirse el verano con precipitaciones importantes y generosas y los primeros días del mes de febrero y del mes de marzo van a ser prácticamente similitudes con perturbaciones que van a generar abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo. La neutralidad de a poco se va a ir gestando en todo el ámbito de la provincia de Córdoba.